La retirada de todo el material que había, que había grava... Estas se provocaron por la retirada de la grava. Claro, es que eso no se puede hacer, ¿no? Es que al retirarla... No se puede hacer si no se lo ha empezado de inmediato. No es conveniente. Al retirarla... Al quitar la capa pesada, pues entonces libera la tensión que tiene la tela, que realmente... Quiero manifestar mi satisfacción y mi alegría porque empiecen las obras de reparación de las cubiertas. Estamos en el comienzo de la obra de la reparación de las cubiertas de la Facultad de Ciencias Experimentales... ...que va a suponer una inversión de 392.000 euros. Se sustituye todo el paquete de impermeabilización y de aislamiento metatérmico de la cubierta. O sea, llegamos, dejamos la cubierta, digamos, a nivel de lo que es formación de pendiente... ...que es la capa que va encima de la estructura de hormigón... ...y a partir de ahí, pues generamos la nueva cubierta del edificio. Que tengáis siempre una válvula de... Una válvula de escape a la ejecución de la unidad. Vamos a duplicar el aislamiento térmico. Esta armadura de aquí ya está reventada. ¿Ves que está por aquí y por aquí? Pues el agua que por porosidad de aquí ha entrado y ha roto todo por la luna. Y agradecer al equipo de gobierno de la universidad... ...el que haya apostado por esta reparación, pese a, como ha dicho el vicerrector, del coste que eso supone. O meterle un mortero con una pequeña pendiente... ...por lo menos para que el agua no se quede aquí estancada y produzca este material que tiene. ¿Entra alguna grúa o...? Tenemos en el estudio, tenemos ya las zonas para entrar perfectamente de cada lado... ...por aquella banda, por todos lados. Vemos terminada una obra que era muy necesaria... ...de reparación y acondicionamiento de las cubiertas de la facultad de experimentales... ...de ciencias experimentales y hoy estamos procediendo a recepcionar la obra... ...y a ver un poco, ¿no?, cómo ha quedado todo esto. Teniendo en cuenta cómo se encontraban las cubiertas, que era realmente un estado deplorable... ...pues hoy podemos tener la satisfacción de que se ha hecho un gran trabajo... ...y se ha hecho un trabajo además detallado y cuidadoso... ...para que en la medida de lo posible se eviten... ...otra vez los problemas de aguas que teníamos. Cuando entramos con el equipo actual de gobierno... ...y subimos por primera vez a estas cubiertas... ...la verdad es que la imagen fue poco menos que dantesca, ¿no? Tuvimos que hacer unas primeras reparaciones de urgencia... ...hasta que se redactaba el proyecto y se adjudicaba... ...y una vez adjudicado el proyecto, pues la verdad es que la obra... ...ha ido muy bien, la empresa ha funcionado a la perfección. Se ha hecho la retirada de todo el material que había... ...que había gravas, había textiles, había impermeabilizantes térmicos... ...y luego se ha retirado el PVC. También el proyecto incorpora una nueva escalera de servicios de acceso... ...porque como habéis podido comprobar, el acceso a tuba de edificios... ...es un poco restringido, incómodo. Es un poco la continuación de un compromiso que hizo nuestro equipo de gobierno... ...que era, en primer lugar, atender al mantenimiento de los edificios... ...que tenían unas grandes necesidades estructurales y de todo tipo... ...y en eso estamos, con un presupuesto ajustado... ...pero tratando de hacer un uso eficiente de esos recursos... ...para que al final los edificios, por lo menos en el apartado de mantenimiento... ...estén arreglados. En el caso de esta obra, pues le damos más importancia... ...porque ha sido la más costosa de todas, ha sido un dinero importante... ...en un contexto de presupuesto muy bajo... ...y por eso nos parece que es un poco el símbolo del trabajo que se está haciendo. Al final, las cosas que empiezan bien, terminan bien... ...y nos han puesto todas las especialidades del mundo... ...para poder cumplir el objetivo, llegar a plazo... ...y hacer la obra en las condiciones que ha quedado. Estamos viendo que la obra ha sido muy meticulosa... ...es un trabajo muy fino, se han depurado todo tipo de problemáticas... ...y se han dado soluciones a distintos tipos de problemáticas... ...en la impermeabilización del edificio... ...se han hecho bastantes y grandes mejoras... ...como ha dicho el señor vicerrector... ...el tema de la elevación de las extractoras de gases... ...ver esto después de muchos años... ...de reclamar la atención de nuestro restaurado... ...y ver que por fin se ha cumplido. Se ha intervenido añadiendo no solo la impermeabilización... ...impermeabilización, sino una cuestión muy importante para nosotros... ...que era que el aislamiento térmico... ...pues es mucho mejor que el que tenía el edificio... ...lo cual también va a suponer un ahorro en... ...bueno, la factura de la electricidad para la universidad... ...que también es algo importante. Ojalá en breve pudiéramos tener los edificios... ...al menos en una posición de dignidad... ...de funcionamiento para acometer... ...lo que serían ya construcciones de nuevos edificios... ...en nuestro campus que también son muy necesarios. ¡Gracias!